¡Aparito acaba de arreglarse el avión! ¡Tiempo de no verla! Por ahí nos hemos ido a vagar, por ahí. ¿Te gusta devolver la guerra? Gracias, gracias. Por aquí estamos. Vamos a venir a visitar a todas las familias. Gracias, gracias. ¡Seguimos! ¡Háganlo más a menudo! ¡Ja, ja! ¡Exmenudo! ¡Exmenudo! ¡Más a menudo! ¡Qué rico este abrazo! ¡De verdad yo también a cada rato me he casado! ¡Hasta la chica, amor! ¡Mirad! ¡Decirles la marquita que llevan ambos! ¡La marquita que llevan ambos! ¡Uy! ¡Es que ya tiempo estaba la marquita! ¡Adelante que me querés a pagar el bebé! ¡No, hombre! ¡No, bebé! Y lo único que estaba embarazada. ¡No se han decreto! ¡Una que se haga la marquita que llevan ambos! ¡No se han preparado! ¡Hay! ¡Ey! ¡Me va a seguir matando! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias.